yo me a toquilla después que te hiciste millonaria olvidaste de lo tuyo bueno si así es luego de que del rap en tiradera para los de bolsero que lanzó toquilla eso no ha caído bien en los urbanos del demo y ya empezaron a responderle y uno de ellos fue el meloso quien dice que él fue que la pegó con un emboss por lo que la llamó ingrata y vimos la publicación al principio de verdad de hablar de esta nota y dice que él está frío y que no pasa nada si no tú sabes que toquiche en estos días tiró tiene un trozo de fuertazo o sea mucho fue está hace para la gente que quizá no entiende lo que significa un trozo no significa mucho pero tengo una batalla pero se dijo un troto me gustó un trozo pero tiró mucho fuertazo donde obviamente yo mismo dije pero toquilla le está afectando el respeto a donde ya salió porque ya se lo de ella salió de ahí me entiende y yo me contó y que no queremos saber de tiene razón me entiende él la pegó porque desacate colar delincuente de mi padre y todo eso te y todo eso dijo son de eso un baile lo que era de melo sonda ya la montaron porque acuérdate que en esos tiempos toquicha andaba buscando una brecha una oportunidad dentro del género urbano porque todo dicha era lo que era trapera y una sobra o pata no sé qué se podía llamar en esos tiempos con problemas que lo único que saliera en cuero una bañera no la verdad nadie está bien también toquicha toquicha se prendió con el tema de sacato escolar que causó revuelo en a nivel nacional por las canciones y por el atrevimiento que yo tuvieron de ponerse el uniforme escolar y insinuar de que estaban en una escuela pública me tiene que es una falta de respeto tu falta de respeto a a la insignia escolar y a los valores patria entonces recuerden recuerden que ella ella se fue a mirar en ese ámbito por la pola por el chimoteo luego tiraron otra luego salió una vaina con roche entonces ella ahora que está en la cima venirle a tirarle a ellos como que ellos no están de nada que aunque no han llegado ni a plaza la mano yo entiendo que una falta de respeto porque ella salió de ahí no le luce a toquicha porque ella es ella vino de ahí de ese bajo mundo de ese movimiento que nos pasa de plaza lama y menos ahora a mí me duele la cabeza cuando yo escucho el trutututu de este muchacho donati y quítenlo de una vez me duele no lo no lo pongan el lado mío me duele la cabeza cuando yo escuché esa canción y yo no entiendo en la discoteca le están faltando de respeto al dinero porque usted da el dinero a una gente y al público no y el público también que va a decir que va a decir que está pendiente eso me da esa canción a mí me dándole de cabeza no sé cómo la compañera aquí estaba esperando una feria importante de aquí para ver ese personaje dios mío dios mío dios mío no me diga eso pues ya lo digo aquí en público yo no lo escuché y me dijo que está ella quería ver a donati claro esperando que estaba esperando ese día no me voy a ver ella se puede esperar cualquier cosa sabe por qué porque porque ve que esos tipos de canciones como el de donati son los que están pegados no pasan de plaza lama no es necesario aquí 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 no no van dos gente cuando viene a cantar aquí no lo mete lo mete en un gratis miércoles gratis donati pero mira ya como tú dices si es de esa canción de desacato escolar recordamos que el revuelo que se armó pero que tú sabes que fue la gente que indignándose con toquichas fue lo que hicieron la pega pero ella se devolvió y en eso y en eso entonces yo me dé meloso tuvo mucho que ver y entonces parte también de que toquichas está donde está es por yo me dé meloso independientemente de que como tú dices no queramos saber de que ya no está basura pero yo me un rapero si sabe rapía bueno que no cante nada porque no tenga la canción de bueno pero saber apiar que él no la haga bueno son otras cosas pero esta muchacha se devolvió de que usted novia de madonna yo creo que el rey mi paulo no estaba cuando ya sacó eso hay rumores de que ellos no están juntos a la verdad es que investigarlo con perdió porque el tipo de la mente más de la mente bueno yo te puedo decir tengo información rumores yo te puedo decir que tengo información que hasta ahora no ha habido ningún problema entre ellos dos ahora sí ha habido o no lo han dado públicamente o está muy abajo pero yo digo que era hasta ahora no hay una otra senda un rompimiento entre un mes entre entre toquichas y ramira en vez de ella tirar algo de un vocero de una canción en inglés con madonna y ella sabe inglés pero yo creo que toquichas porque lo que pasa con toquichas que ella ahora se ve se ve así arrogante alta negra pero cuando porque cuando ella empezó ella pedían muchos favores entiendes yo no sé qué raro no la trajeron aquí porque yo andaban andaban en su tiempo antes de ella pegar esa carta con la de esa gente andaban deligencia feo porque andaban atrás de un espacio atrás de ahora ella tú me entiendes tú sabes que tiene toda la forma arriba quizá ya tiene ese sentimiento también de que como no la abran en los espacios ella la abrieron el espacio vial o no porque se pegó porque se le abrió el espacio no puede venir a decir que no